Partiste de mi Y nunca te encontré Seguiste tu camino al final Se acabó aquella ilusión Y me cansé de luchar Y mi pobre corazón Ya no tuvo voluntad de amar Barri triste Como paloma a su vuelo Como aquellos que dejan el nido Y que no regresan jamás Barri triste Mariposa diatrina Yo te di la libertad Me dejaste infelicidad Tu trabajo te impedía Te brindo oportunidad Y es que no imaginé Que tenías esa ansiedad Barri triste Como paloma a su vuelo Como aquellos que dejan el nido Y que no regresan jamás Barri triste Mariposa viajera Yo te di la libertad Me dejaste infelicidad Mariposa diatrina Mariposa diatrina